El día informativo marca dos informaciones importantes, una que da cuenta de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, a los fines de seleccionar los dirigentes que serían candidatos a ocupar los puestos en el Parlacén y también el diputado nacional. Es decir, que hay que esperar los resultados de ese evento, que es importante. Pero también importante es la decisión de la Junta de Aviación Civil, que dispuso la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Haití, desde la República Dominicana, como consecuencia de la ola de violencia que se observa en Haití provocada por las bandas armadas. Bueno, ahí se habla, don Freddy, de que entre los candidatos a pertenecer al Parlacén y a diputados nacionales están de los más importantes miembros del Comité Político. Margarita Sadeño de Fernández, Rubén Michara, Karen Ricardo. Y para muchos esa es una especie de muestra de que el PLD está consciente de que no tiene ninguna posibilidad de obtener el poder ahora en las presidenciales y en las congresuales. Porque, como es normal, la interpretación política indica que dirigentes tan importantes como Rubén Michara, como Margarita Sadeño de Fernández, como Karen Ricardo. Si supiesen que su candidato Abel Martínez y su propuesta electoral tuviese oportunidades reales, ellos no estuviesen buscando ese tipo de posición, sino que sencillamente estuviesen fajados, trabajando duro para luego ser parte del tren gubernamental. Bueno. O por lo menos de una adecuada negociación. Los políticos, ellos saben cómo buscársela y siempre tratan de obtener lo mejor para la dirigencia. Sí, pero nadie quiere el Parlacén. Eso se les deja a los muchachos. No, espérese. Margarita tiene muchos años ahí. Sí, bueno, le sale por default. Pero Margarita perdió en el 2020. Es normal que se quede en estos años ahí, en el Parlacén. Pero ahora que ella va a salir, si ella supiese los datos, los estudios científicos le dieran que el PLD tiene posibilidades, ella no estuviese cabildeando repetir en el Parlacén. Mire, vio el debate anoche. Muy interesante. Debate de los candidatos a senadores de los diferentes partidos. Fue anoche y fue un evento importante a partir de las preguntas y los planteamientos de cada uno de ellos. La gente, según las redes, dice que el debate lo ganó Omar Fernández y que él se achicharró fue Vinicito porque se salió de casillas. Vinicito lució molesto, lució como que tiene todavía un dolor en el arma. Mencionó a Lionel como diez veces. Y Lionel no era el que estaba ahí debatiendo. Bueno, sin embargo, Guillermo Moreno no lució tan, tan enfrentado. Porque Guillermo Moreno y Omar Fernández lucieron serenos. Sí. Y conceptualizaron en su respuesta. Pero Vinicito lo que tenía era una gallera ahí. No, no, no. No desaprovechaba ninguna oportunidad para, para. Para entrarle a Lionel. Echarle pestes a Lionel y al PLD. Porque también. Por ejemplo, por ejemplo, yo no vi una respuesta más ridícula y tan fuera de tono como cuando le preguntaron sobre la reforma fiscal. ¿Y qué tiene que ver el combate a la corrupción con la reforma fiscal? Sí, sí. Una cosa no va con la otra. ¿Qué tiene eso que ver? Claro, todo el mundo quiere que combatan la corrupción. Y hay que dar un ejemplo. Pero por eso, porque combatan la corrupción, van a resolver el problema financiero del gobierno. Porque la reforma fiscal es para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Entonces, porque por la corrupción le van a dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Se va a resolver el problema de la evasión fiscal. Se va a mejorar la calidad del gasto. Se va, por ejemplo, a crear un modelo tributario progresivo, no regresivo como el de ahora, que afecta básicamente a... O sea, no me dijo nada. ¿Quién propuso? Ese jovencito, Eric Ortiz. Ese sí propuso... Muy bueno, muy bueno. Ese sí propuso una reforma fiscal. ¿Qué hay que atacar? ¿Qué hay que proteger? ¿Qué hay...? Por ejemplo, él habló de disminuir los impuestos a la clase media. Y eliminar los subsidios a los grandes empresarios. Una propuesta, una propuesta. Él habló de, por ejemplo, la eliminación de la ley 87-01. El tema este del manejo de las ARS y las AFP. Mire, justamente a propósito del debate de anoche entre los candidatos a senadores. Hoy, la ex primera dama y ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, puso en su cuenta de Twitter un mensajito corto, pero bien motivador a Omar Fernández. Le dijo, mi hijo, te amo, te felicito por el desempeño que tuviste. Tuvo un gran desempeño. Mire, don Freddy, ahora, yo miro un poquito más, trato siempre de mirar un poquito más allá. Mire, a mí me parece que la actitud de Vinicito no responde a un dolor particular que él tiene con Leónel Fernández y con el PLD y ahora este caso que lo está vertiendo supuestamente tu rabia sobre Omar Fernández. No, eso responde a una estrategia del PRM. Y le voy a explicar por qué. Mire. ¿Del PRM? ¿Le voy a explicar por qué? Pero es no del PRM. Le voy a explicar por qué. No, no, él responde al PRM. Aquí nadie es tonto para creer lo contrario. Él responde a Luis Abinader. De ese de eso. Incluso, y mire qué fue lo que pasó. Mire, breve, que se no acabó. Rápidamente, mire. Hace como un mes, entre Vinicito y Comparsa, y ahí se involucró también, o por lo menos se percibió así, se involucró a Guillermo Moreno en una campaña sucia que montaron sobre Omar Fernández. Y a la gente le molestó. Eso le hizo. Mire. Eso le hizo tanto. En campaña se vale todo el mundo. Pero escucha que es lo que pasa. Entonces, fíjense que Omar, que Guillermo, no lo hizo ahora. Porque, estratégicamente, se dio cuenta que le afectó a la imagen de él. Ponerse a atacar de manera directa. Mire, despídase que se acabó el tiempo. Caramba. ¿Pero lo dejamos entonces para mañana? Para mañana. Ok. Señor, y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.